Muy buenas amigos, ¿se acuerdan que les dije que iba a ser un video? Pues aquí les traigo el video ¿Cómo va a ser el video? Pues exactamente Hoy les voy a indicar Primero como descargar esta copia Que va a ser la peor Copia de todo Minecraft Ok Primero van a buscar Aptoy de like, ahí lo tengo Pero por si se desenfoca el video Por ejemplo lo voy a A escribir Es aptoy de like Así Le van a dar en la primera página Que a ustedes les salga Le van a dar Si les sale esto le van a dar Última versión Y ya ustedes van a proceder A descargarla Ahí está, ahí está cargando Ahorita y ahí está Ahora le dan en descargar Y ustedes la van a esperar tantito Después de eso Se van a descargas O a files Así Yo por ejemplo me meto a files Y le van a dar en donde dice Aptoy de like Y le van a poner Instalar Ahí está Ya se está instalando Y ya dice Se instaló la aplicación Y ya pues Ustedes se meten a la aplicación Bueno Les va a aparecer esto Y ustedes simplemente Háganle el siguiente Ok Le van a poner Buscar aplicación Y le van a poner Modcraft Así Modcraft Es la peor copia De todo Minecraft Le van a picar en versiones Y en la primera No Siempre pican en versiones Y le pican Minecraft Pocket Edición El que está Abajo Ok Y pues ahí ya se va a estar Ya se va a estar poniendo Ahora Ustedes le van a dar Instalar Donde dice aquí Instalar Ahí está Y dice Preparando tu app Te tienes que esperar O si no Ocultarla Como tú quieras A mí no me gusta ocultarla Pero siempre te recomiendo Que no te salgas Y lo quites Porque si no No se va a descargar Absolutamente Nada De nada De nada Nada De nada Y pues Nada De nada Ok Y ahí ya se va a estar Instalando 85 86 88 89 90 90 Pues ahí Ustedes se tienen que esperar A que se instale Ahí está Dice Por tu seguridad Tu teléfono Bueno Ustedes le dan la configuración Y le dan confiar En esta fuente Así como Fuentes desconocidas Le dan a instalar Bueno pues Obvio que ustedes ya saben Todo eso ¿No? Pues Supongo que Que si ya saben todo eso ¿Verdad? Ya saben todo eso Bueno Ahorita mismo Estaremos probando La aplicación Dice La aplicación se instaló Bueno Bueno Nos vamos a meter A la aplicación De Que dice Más Ok Aquí Ya sale eso Y ustedes le dan Ahí Ok 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 ¿Qué? Usted le dan la configuración Otra vez No puede ser Bueno Total Disculpenme Ok Ahí yo tengo el mundo Super ¿Cuál es el mío? Bueno el mío El mío De aquí es este Ahora les enseñaré Todo lo que tiene Esta Cosa De Cosa Vamos a crear Un mundo En supervivencia ¿No? Digo en creativo Perdón No En supervivencia Para que vean Lo malo Que tiene Este juego Vamos a ponerle El peor El peor juego del mundo Ahí está El peor juego del mundo Pues vamos a crearlo Para que vean Que este juego Es Lo más Horrible Que hay En Toda la tierra Ok Y esa sensibilidad ¿Qué? Ok Y esa sensibilidad ¿Qué? Está a treinta Y A treinta y tres Es treinta y dos Mijote Te equivocaste Ok Ahí está Mi sensibilidad Vamos a romper No me gusta Que vibre Por favor Ok Configuración Tocar Para surdos ¿Dónde está Que vibra? Ahí está Lo activamos Lo desactivamos Y Vamos a ver Si vibra Ok Ahorita van a ver Lo que Ahí está Ya no vibra Ahorita van a ver Lo que tiene Esto Que ustedes dicen No Pues si está bien Se parece bastante No No se parece Nada Los gráficos Son exactamente Los mismos De otras versiones De minecraft Pero ahorita Mismo Ustedes verán Lo que es Lo que A mi Lo que yo Odio De esta versión ¿Vieron? ¿Qué? No me hice daño Me debí Haber Hecho daño Ok Tengo Salto Salto automático No me gusta El salto Automático Así que Lo vamos A quitar Ahí está Quitamos Y no me voy A hacer daño Miren No me hice daño Ok Vamos a ver Si me hago daño No me hago daño No me hago daño Y lo peor Ahorita van a ver Que es lo peor De esta copia Que es una copia Si Es la peor Copia de minecraft Ok La peor De todas las peores Copias De minecraft A ver Aquí me abre esto Ok ¿Qué? Ni sirve No le sirve Es que Me equivoqué Disculpe Soy 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 tonto Soy tonto Que tonto soy ¿Por qué? Bueno Vamos a hacer esto Ok Vamos Vamos Ok Ya tengo más Pues se me sobraba Madera ¿No? Ok No sé que hice La verdad Vamos a hacer esto Aquí Y vamos a hacer esto Hacemos palos Y vamos a hacernos El hacha Y van a ver Lo peor De esto Cuando mate Un mob Van a decir ¿Qué? Eso no es minecraft Van a decir eso Esto no es minecraft Ahí está Un mob El mob Cerdo Si se llama Un mob ¿No? Chicos ¿Se acuerdan La vez que yo dije Me va a hacer team Porque yo pensaba Que team Era Era quien te llama Por arriba Pero team La verdad Es otra cosa Team Es hacer equipo Si Miren Miren ¿Listos? Tres Dos Uno No voy a pegar con la mano Porque van que no es mentira Tres Dos Uno ¿Qué? Se mueren De un solo golpe Y lo peor Es que tú No te haces Absolutamente Nada De daño Nada A ver Me voy a aventar Desde aquí ¿Dónde será bueno caer? Ahí Aquí Y vamos Y Pues absolutamente nada ¿Pero qué ha pasado? Bueno si chicos Yo sé que ustedes vieron Que puse la parte De ese video Disculpenme Porque todavía no sé editar Pero cuando ya sepa editar Ya lo haré mejor ¿Ok? Bueno Yo creo que dure Bueno No Total Mira Voy a gastarme todos mis bloques En esto Para que ustedes vean Esperen 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 Alto Voy a hacer esto Para Ok Ladridos Perdónenme Ok Voy a hacer esto Así Voy a romper Esto por acá Y pues Ya saben Ustedes ¿No? Ya apenas Estoy empezando Ya empezar A hacer cosas En los videos Ok Bueno Iba a decir Que iba a hacer una pausa Pero ya Ok Yo creo que Bueno Si haré una pausa Ok Ya tengo bloques Para subir Y hacer Esto Esta cosa Que hace que no te mueras O sea Yo Yo cuando La primera vez Que lo jugué En supervivencia Que fue cuando Tenía unos Diez años Y dije ¿Qué? No Esto no es Ya no me gustó El juego O sea Lo único que hacía Era jugarlo En creativo Y ya A ver Vamos Tres Dos Uno Y ¿Cómo está esto? Ah ¿Ven el hacha? No se gasta Con nada De nada El hacha Es increíblemente Increíble Porque no Se gasta ¿Qué? 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 O sea Esto es Esto es Una locura Una locura Ya no Sino Una locura Extrema Ok Tenemos árboles Lo que Esa cosa Es lo que no me gustó Tampoco ¿Verdad? Y también Algo bueno Si tiene Algo Solo una cosa buena O dos Dos Pugs Malo Ok No se porque sale eso De game Continu Continu Ok Salen Anuncios ¿Qué tipo de juego es esto? Creo que la única forma de morir Es diagonal Kill A lo mejor A lo mejor es la única forma de morir ¿No? Diagonal Kill Si Yo creo Va a ser la única forma de morir Vas a ver Miren Déjenme hacer esto Y esto para que nadie me vea morir Así Aquí Por aquí Esto por aquí Y así está bien Vamos a activar los trucos primeros Ok No se que estoy haciendo Trucos Activar Y vamos a ponerle Diagonal Kill Vamos ¿Qué? Solo sale Steve Desapareció Y no me muero Ok Ok Esto es Algo tremendo A ver Vamos a ver si existen los comandos Vamos a ponerle Game Mode Game Mode Uno Ah que dice Que hay mod uno Y bueno Esto si se puede Pero vamos a ponernos En supervivencia No Voy a agarrar A ver Vamos a poner Vamos a ver si con una poción Las pociones están aquí ¿No? A ver Eh ¿Cuál es la poción? Pocion de curación Poción De daño Ok Daño Veneno Daño A ver Vamos a ver con la poción De daño Y vamos a ponernos En Game Mode Cero A ver Yo creo que escribiendo es más rápido Vamos a ver Daño instantáneo Ok Wow Ok Y puedo agarrar agua Oh si puedo agarrar agua Bueno Por fin Hemos logrado Bajarnos Algo De vida A ver Voy a hacerlo más Game Mode No me equivoqué No se que dice Game Mode Ok No Game Mode Uno Pero me voy a poner Esta vez Varias pociones No A ver Poción de daño Poción de daño Ah no Poción de daño Yo creo que con estas dos ya me muero O no se A ver Game Mode Ok Otra vez me equivoqué Mode Cero Y vamos a ver Instantáneo Daño Instantáneo Uh Algo de esta Ok Hemos logrado Morir Ahora vamos al menú principal Y ahora les voy a enseñar las dos cosas buenas que tiene Primera Que todos los skins están desbloqueados No hay ninguno que tengas que comprar Pero algo si No son los skins que están en la última versión Ok Aquí ustedes pueden ver que hay varios skins Por ejemplo El que yo usaba más era este Que recuerdos Este era el que yo usaba más la verdad Y también está Steve con capa Alex con capa Alex con capa otra vez Steve con capa Y este personaje pues no se que trae Este es un excavador como minero Aquí hay otro personaje Y otra cosa que tiene también es esto Tú le pones jugar Bueno yo creo que lo podemos ver aquí verdad Recursos globales Ok Todos están desbloqueados Tú le puedes poner plástica Natural Fantasía Y ciudad Y vamos a ponerle la de plástica Primero para que se mire bonito Y nos venimos aquí Y Ok Vamos a meternos a El peor juego Del mundo O sea La copia Esta de Minecraft Creo que si van a estar Oh que bonito se ve verdad Ahora Para que sigan viendo Tras Se mueren de un golpe Otra vez Y esta vez pues Tampoco me sigo muriendo Todos Todos Absolutamente Todos se mueren Así Todos Todos No hay nadie Que se muera De dos golpes O tres A ver Como se hace de noche Es diagonal Nick No Nick No se hace lo de noche Que vergüenza Bueno Ok Otro aquí Y nada Y si nos da hambre Pero aún así Si se nos baja la vida Creo Aunque si no tenemos nada de hambre Digo si tenemos mucha hambre Y no podemos comer Si se baja la vida Pero llega el punto En que te quedas En un corazón Y de ahí Adiós Porque ahí ya no te A la verdad Y ahí pues Ya no hay nada que hacer Porque ahí Ya así que No te mueres Para nada Ok Así que Este Minecraft No se lo recomiendo Y también tiene otra cosa Demasiada Mala Ok Me voy a poner en creativo Game Mode Uno Y voy a colocar Algunos Algunos ¿Cuál es el huevo de zombie? El creeper Caballo zombie Creeper El de creeper Y el de zombie Aquí están Ahora me voy a poner En supervivencia Si No Ese no es el supervivencia Mi supervivencia Es el cero Ahí está Y ahora voy a poner Un creeper Y voy a dejar que explote Ah Perdón Voy a dejar que explote Y ¿Qué es esto? No Me baja Nada De vida No me hace daño O sea Voy a poner Unos cuantos aquí Ah chale Y no me hacen nada Nada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Todos se murieron Así que No Este juego No vale la pena Tenerlo En tu celular Si ya lo has probado Dale like Y comenta Si ya lo probaste Ok Mató a todos Y O sea No me hacen daño Nada De daño O sea ¿Qué es esto? Ah chale Ahí ya me hubiera caído Si fuera Skyward Vamos a ver El esqueleto Y tampoco Ahora podemos Ahora podemos ver Los zombies Que no nos hacen Daño Y pues ahora Vamos a ver Otra cosa muy mala Que tiene Este Esta copia De Minecraft Esta es la otra cosa mala Inicia sesión Bueno fuera que pudieras Iniciar sesión Ok ¿Vieron? No se puede Si bueno fuera que pudieras Iniciar sesión Y jugar Es que igual es así Y nunca Morirte Por más Que te pegara Miren Vamos a intentarlo Varias veces Y Solo sale eso Y no se puede Iniciar sesión De nada De nada De nada Miren ¿Vieron? No se puede Y pues bueno No se puede Y pues bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Denle un like Y suscríbanse al canal Para Pues para apoyarlo Y pues Estoy en el Minecraft En el Minecraft De la mejor copia De Minecraft ¿Verdad? Ustedes ya la reconocieron Pues bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Denle un like Y suscríbanse al canal Y ahorita mismo Me explota otro Creeper Por Por abrir la puerta ¿No? Eso Ok No la puedo cerrar No puedo A ver Vamos a cerrarla Ahí está Espero que les haya gustado El video de hoy Denle un like Y suscríbanse al canal Para no perderse Más videos como estos Y sin nada más que decir Pues Adiós Amigos Míos Y favoritos Míos Míos Míos